El hijo de un viceministro de Agricultura y un empleado de esa dependencia se encuentran detenidos por un presunto desvío de fondos que denunció la institución a través de la dirección de ética en contra de los encartados. Mientras que a solicitud de la defensa, la Oficina de Detención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo sábado el conocimiento de la medida de coerción a los imputados. Carolina Oleaga nos cuenta más. Según el Ministerio Público, Julio Enrique Domínguez, alias Julito, hijo del funcionario, se habría asociado con el empleado de Agricultura Antonio José Paredes Elizondo para transferir cerca de cuatro millones de pesos de una de las cuentas bancarias del ministerio a sus cuentas personales. A través del usuario netbacking asignado al viceministerio administrativo y financiero. Se le transfería desde la cuenta del ministerio a Elizondo y Elizondo a la vez retornaba a favor del hijo del viceministro. De su lado, los abogados de la defensa manifestaron que el caso responde a intereses políticos. Este es un caso pírrico donde el Ministerio Público ha actuado buscando la prueba. Se trata de dos millones cuatrocientos veinte mil pesos de un presupuesto de agricultura que tiene nueve mil doscientos millones de pesos. Se trata evidentemente de enfrentamientos políticos de grupos internos dentro del PRM. De acuerdo con la Procuraduría, la PETCA inició la investigación por supuesta estafa en marzo de dos mil veintiuno, luego de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental le presentó una denuncia que recibió del propio Ministerio de Agricultura. Para los acusados de asociación de malhechores, desfalco y otros delitos contra el Estado, el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva. Carolina Oleaga, Noticias S.N. Diversas familias que fueron afectadas por un presunto fraude inmobiliario que envuelve más de seis millones de metros cuadrados en terrenos con vocación turística en la provincia de Peravia, dicen temer que los despojen de sus propiedades. Es una cosa insólita decir usted es el verdadero dueño, pero no puede venir a un tribunal a reclamar justicia. Una tipología bastante interesante. En vez de utilizar la forma burda de falsificar un contrato y quedarse con el activo o la empresa, esta gente lo que hizo fue alterar la historia societaria de la empresa con decenas y decenas de falsificaciones. Se trata de un tema investigado por el informe. Hace unas semanas el equipo del informe intentó comunicarse con Ailek Paloma Soto Garavito y su padre, Reinaldo Elías Soto Sánchez, principales implicados en el supuesto fraude, pero fue imposible contactarlos.